Hola, soy Markus de Markus Language Academy. Y hoy me gustaría hablar sobre los errores más comunes en alemán. Y puede ser que has visto algunos de estos errores en mi curso para principiantes. Pero vamos a empezar. Número uno, para decir estoy mal. La gente suele decir, ich bin schlecht. Pero eso no es correcto. Debes decir, mir geht's schlecht. Me va mal. Mir geht's schlecht. Número dos, yo sé alemán. No correcto? Ich weiß Deutsch. Correcto? Ich kann Deutsch. O quizás, ich kann Deutsch sprechen. Ok? Ich weiß Deutsch, no es correcto. Número tres, yo nací en 1979. Ich bin in 1979 geboren. In sobra aquí. Entonces, correcto? Ich bin 1979 geboren. Número cuatro. Yo voy en autobús. Ich gehe mit dem Bus. No. No usamos gehen. Ich fahre mit dem Bus. Ok? Ich fahre mit dem Bus. Ich fahre mit dem Taxi. Usamos fahren. Y no gehen. Número cinco. Yo necesito estudiar. Ich brauche lernen. No? Ich muss lernen. Brauchen en alemán no es un verbo modal. Entonces, aquí utilizamos müssen. Ich muss lernen. Número seis. Ellos fueron al cine. Sie haben ins Kino gegangen. Usamos sie sind ins Kino gegangen. Aquí el verbo auxiliar es el verbo sein y no haben. Ok? Sie sind ins Kino gegangen. Para todos los verbos de desplazamiento. ¿Vale? Número siete. Son las tres y media. Es ist halb drei. Si dices esto en alemán, llegas una hora temprano. Entonces, es ist halb vier. Sería correcto. Número ocho. Cuando era un niño. Wenn ich war ein Kind. No. Deberías decir, als ich ein Kind war. Als para el pasado. Y war va al final. Porque la conjunción als manda el verbo al final. Als ich ein Kind war. Ella estudia en casa. Sie studiert zu Hause. No. Sie lernt zu Hause. Utilizamos studieren solamente cuando hablamos sobre nuestra carrera de la universidad. Por ejemplo, ich studiere medicin. Pero el resto, para estudiar para un examen, lernen. Aquí sie lernt zu Hause. Número diez. Come porque tiene hambre. Sie ist, weil sie hat Hunger. Sie ist, weil sie Hunger hat. Weil manda el verbo al final. Siembr. ¿Vale? Sie ist, weil sie Hunger hat. Número once. Él va a hablar alemán. Mucha gente piensa que er will Deutsch sprechen. Wollen es el verbo para el futuro. Pero es querer. Entonces, el auxiliar para el futuro es werden. Entonces, er wird Deutsch sprechen. Número doce. Ella llama a Jane. Sie anruft Jane. Pero anrufen tiene un prefijo separable. Por eso, sie ruft Jane an. Hay un grupo de verbos que el prefijo se separa de la raiz. Número trece. Hoy ella está feliz. Heute sie ist Glücklich. Podemos empezar la frase con heute. Pero el verbo va en segunda posición. Heute ist sie Glücklich. Número catorce. Tengo calor. Ich bin heiß. O ich habe heiß. No es correcto. Mir ist heiß. Interesantemente, la persona aquí es en dativo. Mir. Mir ist heiß. Número quince. Ella va al aeropuerto. Sie geht nach Flughafen. Mucha gente utiliza nach para ir a un lugar. Pero aquí es. Sie geht zum Flughafen. Nach utilizamos para ciudades o países. Para lugares del mapa. Por ejemplo, nach Berlin, nach Madrid, nach Spanien, nach Deutschland. Pero aquí sie geht zum Flughafen. Número dieciséis. Nunca he estado aquí antes. Ich bin noch nie hier gewesen. Es no me dice perfecto. Pero cuando hablamos, utilizamos para el verbo sein el pretéritum. Ich war noch nie hier. Mucho mejor. Ich war. La página no funciona. Número diecisiete. Die Seite nicht funktioniert. Pero el verbo tiene que estar otra vez en la segunda posición. Die Seite funktioniert nicht. So, el nicht va después. El número dieciocho. A ella le gusta leer. Ihr gefällt lesen. ¿No? Queremos decir nuevamente este. Pero tenemos que decir, sie liest gern. Aquí gern es un adverbio. Y normalmente, literalmente decimos. Ella le gusta mente. Sie liest gern. ¿Ok? Acciones con gern. Con un adverbio. Número diecinueve. Ella se queda en el hotel. Sie bleibt im hotel. No utilizamos bleiben. Quedarse para este. Mejor, sie schläft im hotel. Número wente. Hoy, el tiene que trabajar. Heute, er muss arbeiten. Otra vez. Tenemos el tiempo hoy, heute, en primera posición. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Heute muss er arbeiten. ¿No? El verbo va en segunda posición. ¿No? Pero podemos empezar con heute. Número veintiuno. Ella tiene cinco años. Sie hat fünf Jahre. No es correcto. Sie ist fünf Jahre. Ella es cinco años. ¿No? Sie ist fünf Jahre. Número veintidós. Él está en casa. ¿Er ist nach Hause? No, 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 no. Er ist zu Hause. Zu Hause en casa. Nach Hause a casa. Número veintitrés. El perro come. Der Hund ist. ¿No? Sería lógico. Pero tenemos para animales otro verbo. Der Hund frisst. Fressen para animales y essen para personas. El perro come. Der Hund frisst. Número veinticuatro. ¿No tienes coche? Sí. Tengo uno. ¿Has tú kein auto? Ya. Tenemos otra palabra pequeña que es bastante útil. ¿Has tú kein auto? Doch. La palabra doch no se puede traducir. Pero doch cambia algo de algo negativo en positivo. Entonces, es bastante útil y se oye mucho esta palabra. ¿Has tú kein auto? Doch. Ich habe ein auto. Número veinticinco. También aprende otros idiomas. Auch sie lernt andere Sprachen. Auch. ¿No? También. Nunca está en primera posición y ni en la última. ¿No? Es algo en el medio. Sie lernt auch andere Sprachen. ¿No? Mucho mejor. Número veintiséis. Oh. Un número. Corenca y cinco. La gente suele decir fierzig und fünf. ¿No? Como en español. Corenca y cinco, fierzig und fünf. Pero tenemos que cambiar y decir fünf und fierzig. Número veintisiete. Él me dice algo. Er sagt mich etwas. Pero Sagen quiere el dativo. Er sagt mir etwas. ¿No? Y no el acusativo. Er sagt mir etwas. Número veintiocho. Él me pregunta algo. Er fragt mir etwas. No es correcto porque Fragen quiere el acusativo. Er fragt mich etwas. So, Fragen con acusativo y Sagen con dativo. Número veintinueve. ¿Quién es él? Wo ist er? ¿No? A veces la gente se confunde con el inglés. Pero es wer ist er. Y lo mismo con el ejemplo treinta. ¿Dónde está ella? No es correcto wer ist sie. ¿No? Obviamente wo ist sie. Vale. Esos son los errores más comunes en alemán. Y he creado una unidad en Quizlet para que tú puedas estudiarlo activamente. ¿Vale? Lo encuentras en un enlace en la descripción. ¿Vale? Entra ahí y puedes practicarlo para no cometer los mismos errores en alemán como mucha gente. ¿Vale? Eso es todo. Y yo soy Marcus de Marcus Language Academy. Y muchísimas gracias por ver este video.